Miren Diana, llegó el momento que aquí voy a controlar yo ya. ¿Y qué me importa a mí? Se va a acabar y relajo que tú tienes. ¿Pero cuál relajo? Pues más odio que tú me tengas a mí. Y que voy a controlar que soy yo. Contrólala a ella, pero no. Para que tú me dejes de controlar a mí, ¿tú sabes qué tú tienes que hacer? Matarme, para que tú me dejes de controlar a mí. Porque el odio que yo siento por ti a mí no se me va a acabar nunca. Entonces tú dirás. ¿Matarte? Sí, matarme. Bueno, pues... Así como hiciste con mi tico. ¿Y cómo tú descubriste que yo soy del diablo? Porque se te vio desde un principio y yo sé que fuiste tú que desapareciste ese hombre. Yo lo sé. A mí me lo dijo, yo lo sé. Bueno, pues voy contándolo a ti a tuyo entonces. Lo cuento. Pero yo voy a tener a la gente sobreaviso. Para cuando yo desaparezca, yo sé que fuiste tú cuando desapareciste. Para que lo demás sea. Y no me toque. Usted es el diablo. Ve contándolo a ti entonces que... Lo voy a hacer eso. Váyase para asegurarse de mí el que tiene en esa casa. Váyase. Que no tiene nada que hacer aquí. Váyase. Váyase. Puedes ir contándolo a ti que te quedan de mí. O me va Olkaki. No lo hace porque Diana está ahí. Porque Valery está ahí. Me tiene tan nerviosa. Hombre, el diablo. Ahora sí. No. 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 Bueno, como mi querida Valeria, yo sé que ya se va a empezar a preocupar por su padre. Pues su queridito padre, no tenía más opción que traerte otra vez del más allá, para que ella te vea y se sienta feliz, solo que va a haber una diferencia. Y es que tú vas a llegar con la memoria un poco diferente. Tú no te vas a acordar de nada, de lo que tenga que ver con Valeria. Ay Dios mío, por qué luna de miel yo he tenido. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Y lo bueno que es con el hombre que yo amo, con el hombre que me mandó Dios, tanto que se lo pedí. Qué feliz yo estoy, Dios mío. ¿Pero mi viejo? ¿Cómo está mi hija? Bendición papá. Yo la bendiga. Yo sabía que usted de tres días no pasaba sin venir aquí. Es que la angustia de no verme lo va a matar a usted. Y yo vine para verte porque usted sabe cómo soy yo contigo. Ay sí papi. Pero usted está bien como contenta que es lo que te pasa. Ay que le explico. Usted sabe papi que anoche yo tuve mi luna de miel con el hombre que yo amo. Ya yo estoy casada. ¿Con qué hombre? Con Bael papi Sebastián. Bueno, yo sé que usted siempre a todo en contra de eso y que usted no quiere saber de Bael, pero usted me disculpa papi. Lo que pasa es que yo necesito ser feliz también. Ah, no, no, pero si tú eres feliz también. Sí, yo, yo, mira, el agrado mío es que tú te sientas bien. Y era justo porque tú tenías tanto tiempo sola. Entonces usted no está incómodo de nada porque yo me casé con Bael. No, 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 si tú está bien yo también. Sí. ¿Y qué fue lo que le pasó a usted para ellos? Nada, nunca me ha pasado nada. Bueno, pues usted está muy en contra de eso y yo como que está de mi parte. Ay, gracias papi. Yo siempre he estado de otra parte, siempre, mía. Y que Dios te me proteja y te cuide siempre. Sí. ¿Y por dónde usted va? Yo me voy y voy a ir. Oh, oh, pero mi viejosita es como raro. ¿Y qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que se vivió en ese otro día por ahí? Bueno. Lo bueno es que él ya está de acuerdo conmigo. Para que me esté reclamando mejor que se me haga el loco como está haciendo ahora. Mmm, qué feliz me siento que hasta mi padre ya está entendiendo que yo debo de ser feliz con el hombre que yo amo. Parece que él habló con Bael o algo y Bael le puso la cosa clara y él entendió que Bael es un buen hombre para mí. Sí, eso debe de ser. ¿Qué es Bael? No hay ningún problema con que lo siento. Pero tú sabes que no, Diana. No, porque como el marido tuyo dijo que cuando se metiera y vivía aquí no me quería aquí. ¿Tú qué mal haces caso a Bael? Bael sabe de nada. ¿La que se soy yo? No, yo te digo no. ¿Esta es mi casa? Claro, como esta es tu casa y de él también ahora. No, no de Bael no. Esta casa es con los sudores de mi padre y de mi madre. Que Bael no tiene nada que ver con esto. Que si Bael y yo terminamos algún día, cosa que dudo, él se va a ir por su lado y yo me quedo aquí. Si tú supieras, Félix, que yo estoy. Yo paso una luna de miel anoche, mira, espectacular. Yo estoy hasta sorprendida. No, no, sí me imagino que pasar una luna de miel espectacular como tuyo. Ay, sí. Y mira que ya llovía papi. Yo te dije a ti que papi no me va a pasar tres días sin venir aquí. Yo lo conozco como la palma de mi mano a ese señor. ¿Qué te dijo? Oh, pero papi, él estaba un poquito raro, pero yo lo vi bien. Raro, pero bien. ¿Cómo así? Ay, tú no sabes que ya papi sabe que yo tuve una luna de miel con Bael. También sabe que yo ya estoy casada con Bael. Y él se puso hasta feliz. Eso está raro que se haya puesto feliz. Sí, ese yo me lo encontré raro. Yo le dije, van a escapar a mi producto no quería hacer ni un ching de Bael. Y ahora lo está aceptando así como si nada. Y mira, quédate el loco se me estaba haciendo porque le hablé de Bael y me dijo que quién era Bael. Oye, pero para que me esté reclamando y peleando, mejor que él se me haga loco. Y me dijo que si yo estoy feliz, él también está feliz. Y eso es lo que me gusta, que ya hasta papi está de acuerdo con eso. La única que falta eres tú. Valeria, pero eso parece extraño que él te haya dicho que quién era Bael porque él lo conoce muy bien. No, el papi no conoceba a él ningún muy bien, Diana. Pues lo que no sé, yo no he hablado. Sí, porque el papi se dio cuenta que va a ser un buen hombre, el recapacito. Lo único que me falta es que recapaciten tú. No, Diana, eso a mí me parece muy extraño eso que tú me estás diciendo de Benito. ¿A ti no te pareció? No, yo no te estoy diciendo que ya papi hace toda la realidad. Él me dijo que está muy bien, si yo nunca sé, que él acepta, que está feliz. Porque mira, en esos tres días parece que le dieron consejo para allá. Bueno, tres días, no, dos días que duro él por ahí. Parece que le dieron consejo, él habló con alguien, le dieron su consejo y le dijeron, parece que yo tenía que ser feliz con el hombre que yo amo. Y parece que le dijeron que si él no conoce bien a Bael, que no se ponga a estar jugando un libro por su contado. Y mi padre parece que entendió muy bien. Yo quisiera saber quién porque le dio un consejo a papi, porque yo quiero verlo para yo darle la gracia. Pero papi así cambió, brum, repentinamente. Cosas que me encantan. Bueno, a mí no me falta nada, porque yo no te voy a cambiar. ¿Quién dijo que no, Diana? Tú verás que... Yo misma. Ajá. Pero tú viste cómo estaba papi, y mira que cambió Dios. No, pero ese es él, yo no. Tú puedes cambiar igualito que papi. Yo no voy a cambiar absolutamente nada. Ay, Diana. Es el demonio. ¿Qué demonios? Es el demonio, son hombres de mi vida. El tuyo, no el mío. Por eso mismo tú tienes lo tuyo por ahí. Claro, muy segura. Yo puedo ser feliz. Y lo mío también está seguro. Claro. No, tú puedes ser feliz aquí en tu ranchito, esta casa tuya y del otro también. No, no, es mía, solamente es mía. ¿Y la vida con mía lo la pone? No, ellos no han pasado por aquí. Ah, no, porque a lo mejor no han pasado porque como ya te metiste ahí, vi como ese hombre aquí. No, porque yo le dije a ellos que no se aparecieran por aquí para yo disfrutar mi luna de miel, pero Bael se desapareció. Anda por ahí. ¿Cómo que se desapareció? Anda por ahí, yo no sé. ¿Y tú no sabes dónde está tu esposo? No, yo me levanté y no lo vi en la cama, parece que se fue a trabajar. Ay, mi amor, ella vive con un hombre y el hombre sale y ella no sabe dónde está el hombre. No, pero él me dejó un desayuno arriba de la mesa preparado y todo. Ahí va, él está muy atento conmigo, mi amor. Valerie, ven acá. Si tú superas la luna de mí, el que él me hizo con vela, flor y... No, a mí no me interesa. Ni quiero saber. ¿Y no bebimos una champaña? No, no me interesa. Valerie, ven acá. ¿Y qué trabaja ese hombre? Yo nunca lo he visto siempre trabajando, ¿eh? Cuando él venga, yo le voy a preguntar y él me dice que es lo que él trabaja. ¿Será que él trabaja matando gente? Pero Diana, ¿y cómo te viene eso en la mente a ti? Sí, porque yo no lo veo bailar haciendo nada. ¿Tú has visto que se ha aparecido gente aquí? Claro. ¿Quién? Vitico. Ah, pero... ¿Pero Martín no te dijo? ¿Qué? ¿Pero que Vito consiguió una visa de trabajo y se fue para otras por ciudad? ¿Y quién le dijo eso a Martín? Pero yo. Pero yo no te dije a ti que... ¿Pero quién te dijo eso a ti, Vitico? Va él. Pero ya no es que tú te ríes. Yo te estoy hablando en serio. Dame paciencia. Vitico va a venir a despedirse tú, Gabriel. Ah, espéralo, senta ahí para que no te canse. Él va a venir a despedirse. ¿Y entonces va él te dijo eso de Vitico? Claro, porque va y habló con Vitico. Ah, ok. Hace como cuatro días. Ah, no, pues está bien. ¿Se fue en una visa eterna? No, él viene. ¿Qué es? Él va a venir a despedirse. Espéralo ahí. ¿Hiciste café? No va de Colón. ¿Tú quieres? No. ¿No quieres? No. ¿Por qué? ¿Tú crees que va a ir a la bachada? No quiero. Yo prefiero ir a mi casa y con la un chido. ¿Pero Diana? Yo no veo más nunca café ni como aquí. Pero yo bebé café y yo estoy más enamorada. Pero yo no quiero hacer café. Ni comida de esta casa. ¿Ni si yo la cocino? Si tú la cocinas, que yo estoy viendo que tú la cocinaste, sí. Pero que ese hombre no haya hecho nada de eso quiero yo. Disconfianza tuya. Val está muy caballeroso conmigo. Tú va a entender, no te preocupes. Tú va a cambiar de opinión cuando tú vas a acabar un buen hombre. Valerita, hacemos mucho calor y yo te ahora bebo café. Yo voy por mi casa a ver si bebo un chido de café. Por eso son los dolores de cabeza tuyos. Porque no bebes café. Pues no bebes un chido de café que hizo Val. Cuando ven a ver esta noche no llega el novio a mí, me trupe. Que te lave ahí con tú. Te seque. ¿Cómo sabe cómo lo ves? Hablamos. Vamos, Diana. Ay, Dios. Yo sé que Diana está rara, pero ella va a cambiar. Yo sé que si como me hubiera cambiado, papi, de parecer, así mismo se va a poner Diana. Yo voy a ver. Oye tú. Y tú no sabes que Valeria y que se casó con el hombre. Y que están de luna de miel y todo. ¿Pero que Valeria se casó con Valeria? Sí. Pero eso me imagino que fue anoche. ¿Anoche? Porque ya el hombre está viviendo ahí. Yo vengo de allá y ella me dijo que ya está muy contenta, muy feliz porque tuvieron una noche explosiva y de todo. Bueno, pues está bien por Valeria porque ya se lo merece. Está bien por ella, pero por mí. Ajá. Imagínate, ella me había dicho a mí que se iba a casarse. Pero yo no sabía que ella se iba a casar, pero si ella se casó, eso está bien. Y oye, ¿tú sabes también qué me dijo? Dije que ella vio al papá, a Benito. Y que Benito le dijo que estaba muy contento con ella porque se había casado con Valeria. Y también le dijo, dije que quién era Valeria. ¿Cómo que Benito? Sí. ¿Tú me querías haber dicho a mí que Benito aceptó la relación de ella? Eso, me dijo ella que él vino y le dijo así. Bueno, que sea lo que le vio Benito. Porque un hombre que no quería decir que yo fuera novio, imagínate tú. Eso me parece a mí muy extraño porque la última vez que yo vi a ese viejo. Ese hombre me dijo a mí que él no quería saber ese hombre con nada porque ese hombre lo está volcando. Y que discutió con Valeria y todo. Yo no entiendo eso. Bueno, cuando ven a ver fue que ya el señor Benito se cansó de pelearle a Valeria respecto a eso. ¿Tú sabes que siempre es un show por eso? No, yo no creo. Eso a mí me parece muy extraño. De verdad. Bueno, eso te pone a pensar. Eso es lo mismo que tú tengo un novio. Y que tu padre no te lo hace y que después tú te estás cansado. Yo ya tengo que acercarte lo obligado porque ya después... No, no, ese no es el caso. ¿Ese no es el caso? Ese no es el caso. Mi caso no es el caso. ¿Entendiste? Bueno, lo que pasa es que tú me excusas, pero tú... Para mí que tú piensas que Valeria es tuyo, deja que Valeria sea feliz porque Valeria se lo mereces. ¿Y yo no le pregunto si es un problema tú? No sé si es un problema mío. ¿Tú sabes que Valeria tiene mucho tiempo sola? Está bien. ¿Tú si eres chismoso? Yo por eso no voy a dejar de ir a beberme mi café ni a comerme a mi arroba ya, ¿no? No, tú si eres chismoso porque tú te estás metiendo la vida mía porque yo no te estoy diciendo nada de mí. Yo estoy diciendo de Valeria. ¿Tú, tú por cierto, tú no tienes una novia y el otro babo? ¿Por qué ustedes no tienes nada que hacer? Eso no son cosas tuyas. Si yo tengo una novia, una no la tengo, eso no son cosas tuyas. Entonces estamos cosas tuyas que yo me esté metiendo con Valeria. Es así como yo. ¿Tú estás entendiendo? ¿Tú no tienes más nada que hacer? Yo no tengo nada que hacer y mira, te voy para mi casa a hacer un café porque aquella me dijo a mí que me iba de un café que hice un tal varillo. Yo en esa casa yo no voy a ver ni siquiera un vaso de agua. Y lo mismo tienes que hacer tú y el otro la voy a irme a pasar a casa. Y yo te voy a decir algo a ti y al otro la voy a andar por ahí. Cuando en esa casa no le doy ni un vaso de agua, en mi casa no lo quiero a ninguno, o sea, van de crepo, van de plástico, van a ver si una arreglita gana, pero a mi casa no se me callan. No, tú nunca muero a la casa de esta tipa, esta tipa se está poniendo loca, ay santo. ¿Será que ella quiera Valeria para ella? Mi hija se casó. Yo me alegro porque mi hija tenía tanto tiempo sola. Ella se lo merece. Oh, Martín y tú. ¿Y por qué tú me topas? Ay, que ya la costumbre ya de este palo. Tranquilo, tranquilo. Oiga, pero usted supo la última, su hija, en vez de estar con Valeria en noviazgo, ahora lo mudó allá a la casa y se casó. Ella me dijo que se casó de como un tal Valeria, pero yo no sé quién es Valeria. ¿Cómo que usted sabe quién es Valeria? El novio de su hija, el novio no ya, mario. El que usted tuvo problemas en estos días, ahora mismo. ¿Yo? No, yo no tengo problemas con nadie. Venga acá, hombre de Dios. ¿Y es que está loco que usted está allá? No, señor. Yo sé que yo no tengo problemas con nadie. Yo fui donde mi hija y ella muy contenta, me dijo que se casó. Y yo me alegro también que ella se casara. ¿Que usted se alegra? Sí. Ay, ¿qué papá no quiere que su hija sea feliz? Benito, yo le voy a hacer una pregunta ahora mismo. ¿Usted se desayunó hasta mañana? Sí, claro. ¿Por qué? Benito, pero usted hace unos cuantos días, usted prohibía esa relación de Valeria y Valer, que usted mismo no quería que se casara, que hasta usted mismo me dijo a mí que le diera seguimiento a Valer. Tú estás adundando, tú estás soñando. No, señor, yo creo que mi hija sea feliz. ¿Que sea feliz? Sí, y si ella se casó con ese tal Valer, lo único que yo me canso de pensar cuál es el Valer. Quizás yo lo conozca, ella me lo presenta un día. Mi papá, Dios mío. ¿Cómo que cuál es Valer, el hombre de Dios? Si usted sabe cuál es con su... Oiga, con todo el respeto que usted se merece, usted sabe quién es Valer. Que usted mismo lo sabe bien, que un hombre que se mudó un mes lo que tiene viviendo por aquí. Que hasta allá su hija lo metió en su casa. Ah, pues por eso yo no lo conozco, porque si se mudó hace un mes. Yo no lo conozco, porque estoy diciendo que no conozco a Valer. Benito, usted tenía dos días que no venía por aquí. Y en dos días ya usted está quedando loco. O me diga que yo estoy quedando loco. No me falta respeto, muchacho. Que te estoy diciendo que estoy conforme por mi hija, pero yo no sé con quién fue que se casó. Pero Benito, conforme que si usted mismo me lo dijo a mí, que me paró. Y tú vas a hacer una discusión ahí en esa esquina con él. Oye, ya no me está cuadrando mucho ese cuento tuyo. Yo me voy a ir, que tengo que hacer algo. Benito, mire, si usted no se bebió la pastilla, bébase la pastilla hoy. Ponte tú a pensar, porque tú estás como hablando mucho disparato. Ay, papá Dios, ya se está quedando loco. Menor, pero tú sabes que nosotros tengamos algo pendiente, ¿verdad? Oye, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Mira ahora quién llegó. ¿Cómo que quién llegó? Ve, que por eso es que te quemé que ya lo delame. Dime. ¿Supía la última usted de los dos? Cuadre, cuadre. Valeria mudó a base ahí. ¿Cómo? Ya yo lo sé, de ahí menos no lo sabía. Pero ya yo lo sé. ¿Y quién te dijo a ti? Tranquilo, loco. Ya yo, estoy tranquilo, nada más preocupante que yo lo sé. ¿Pero quién te dijo? Diana me dijo, Martín. Ya, loco, yo esa tipa le estoy ganando un odio, loco. Oye, hay que comprar dos cajas. Una para ella y una para la lengua. Porque si yo eres hablador, leye el segundo. Ah, pues hablador, ¿eh? Claro, loco. Oye, pero... Oye, pero... Y tú no sabes lo que me dijo Benito. Yo hasta le dije, ¿usted está parando, loco? ¿Qué te dijo Benito? Que él no sabe que quién le va a ir. Eso me dijo Diana, a mí también. Ah, pues también ella. No, pues yo voy a ir a hablar con ella. Claro, porque es que ya... Ahora, Martín, tú que estás hablando con tantas maneras de eso, ¿qué te opinas de esa boda? Yo la veo muy bien. ¿Tú la ves muy bien? ¿Y por qué tú la ves muy bien? ¿Por qué tú la ves bien? Porque a mí nadie me va a quitar la comida. Y a ti tampoco. Ahora. Ah, ¿por qué? Eso dije yo, pero ahora va a estar difícil, porque tú sabes que yo no hablo mucho con el Bayes. Bueno, si tú no hablas mucho con Bayes, yo voy a tener que empezar a ir a visitarlo. De vez en cuando, si el que vas con él a hablar, porque... ¿Tú quieres que no quites la comida? Ah, que pues la comida, eh. Martín, yo no sé hablar, Martín. Espérate, ya la ro está ahí. ¿Ya la llevo a tu lado? La llevé el mío, no sé el tuyo. Bueno, yo la llevo después. ¿Después cuándo? Martín, yo acá, déjame decirte algo. Tú no tienes nada que hacer por ahí. Sí, 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 vete, vete, vete. No, si yo veo a la lengua larga, tengo un par de cosas que decir. Pues vete, hazte una cuestión por ahí, que tú hay que hablar algo muy importante con el menor. ¿Pero está aquí? No sé, no sé, no sé. Yo no sé detrás. Loco, si está por eso que yo me aquí, yo de vez en cuando contigo, tú ya vamos a tener problemas. Viejo, si Dios nos mete en sus manos, Martín va a parar el loco, oíste. Yo creo que sí. Martín, Martín no pasa nada, no digas nada antes, Martín. No, no, tú sabes que no, yo no voy a decir nada nunca nada porque... Ya te voy, ya te voy. Pero dime, 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 ¿qué era lo que tú iba a hablar conmigo? ¿Qué era lo que yo iba a hablar conmigo? ¿A qué yo te puse a ti? ¿Qué yo te dije a ti? Ah, con la vuelta de Bahén. De Bahén. Yo todavía no le he podido hacer, se me ha puesto incomodísimo. Porque la situación está en que cuando yo cruzo por aquí, ya no lo veo aquí, ni lo veo allá, ni aquí, ni en ningún lado. Esa es otra cosa, que ese hombre no lo ve aquí, de un momento a otro lo ve en otro sitio, por eso también vimos cuánto traje. Pero, tranquilo, no te me descuide, sigue dándole seguimiento. Yo me voy a hablar, Martín. Sí, dale. Claro, no nos ha hecho chau ahí, mi amor. No, no nos ha hecho chau ahí, mi amor. Este hombre parece flat. ¿Danie? Hablamos ahora. ¿Usted se le pidió a alguien? No, no, no. ¿Usted no anda detrás de mí? No, ¿cómo yo voy a andar detrás de usted? ¿Cómo usted cree? ¿Seguro? Es más, sí, yo andaba detrás de usted. Porque ahí me dijeron que usted tenía problemas con mi tico. Y yo le caí atrás, a ver si era verdad. ¿Y qué más? Pero, cuénteme usted. Dígame usted si usted lo ha visto a él, porque yo no lo he visto tampoco. ¿Y entonces usted andaba detrás de mí para qué? A ver si voy a Vitico. A ver si lo veía por lo menos, porque como me dijeron que usted supuestamente hubiera hablado con él. Mire, le voy a decir una cosa. Vitico yo lo vi hace unos días y Vitico está afuera trabajando. Ya Vitico y yo hicimos las pasas, así que usted y quien sea pueden estar ahí tranquilos. ¿Y cómo usted habló con él? Porque lo vi hace unos días, porque como teníamos un inconveniente, entonces decidimos hablar y hicimos las pasas. Nos pedimos excusas, ahí me pidió perdón a mí y yo lo disculpe. ¿Está seguro de eso? Claro que sí. Así que usted se puede ir tranquilo y por favor no ande detrás de mí que no me gusta. Bueno, discúlpeme. Vaya con Dios. Ese tipo está como raro, sí. Pero imagínate qué calor, mi Dios. Vaya con Dios. ¿Y para dónde andará va él? Ese es el problema que él y yo vamos a tener siempre. Es que él no puede estar desaparecimos así. Yo no sé cómo que él se desaparece así de la nada. Yo sé que él va a pasar por aquí. Porque él siempre vive frecuentando otros lugares por aquí. Yo sé que por aquí va... ¡Oh! Pero caballero, pero mírate aquí. ¿Y tú sabes el rato que tengo yo esperándote a ti aquí? ¿Para dónde andaba va él? Caminando por ahí, cogiendo fresco. Bael, ¿para dónde te cogiste esta mañana? Que yo me desperté y tú no estabas. ¿Cómo que yo no estaba? No, porque yo me desperté y tú no estabas a mi lado. Solamente tengo tres desayunos arriba de la mesa. Bueno. No hicimos lo que queríamos, Machi. ¿Y qué tú me quieres haber dicho con eso? Que te dejé tranquila, que descansara, pero no estaba contenta, Machi. Mira, Bael, yo te voy a decir una cosa. Tú y yo ya no somos novios, así que las cosas cambian bastantes. Yo creo que tú me entiendas algo que te voy a decir. Desde que tú y yo empezamos a vivir en mi casa, tienes que adaptarte a las reglas. Primera regla, no puedes salir sin pedirme permiso. Bueno, mínimo, tienes que decirme para dónde tú vas, porque yo tengo que saber para dónde tú estás. Mira, segunda regla, no puedes levantarte de la cama e irte así, de la nada, ni un beso de buenos días, ni nada. ¿Qué tiene que ver con que yo haya pasado una noche fabulosa contigo y que tú no estés en la mañana? Dime. ¿Tú sabes lo que yo estoy entendiendo por eso? De que pasar la noche conmigo y te vas. ¿Qué? Que tú, como que tú nada más quieres pasar la noche conmigo. No, lo que pasa es que quise salir temprano. Otra regla. Cuando yo te hago una pregunta, tú tienes que respondérmela, no divariame. Dime. Entonces, esta mañana, ¿por dónde fue que cogiste? Valeria, salí para acá. Estaba haciendo una diligencia en el pueblo y luego me quedé para acá. La tercera regla es que tú me respondas lo que yo te pregunte. Entonces, ¿qué diligencia tú estabas haciendo? Algo familiar. Val, tú trabajas. ¿Qué tú trabajas? Y tú tienes que saber también. Ahí vas con lo mismo. Val, no te acabo de decir la tercera regla, que me responda lo que yo te pregunte. Es que yo no veo que esto va a ser un matrimonio exitoso si tú me vives ocultando las cosas a mí. Tú no puedes estar haciendo eso, ocultándome las cosas a mí. ¿Por qué entonces? Valeria. Yo ya estoy oscura de todo. Valeria, escúchame. Yo estaba trabajando esta mañana con un familiar mío que cuando me necesita me llama y por eso salí temprano. Ya. Estoy enojada contigo, Valeria. Y mira. Nosotros trabajamos haciendo instalaciones de equipos digitales, cámaras y cosas así, internet, wifi, etc. ¿Y dónde están esos equipos? Lo entiendo a mi familia porque yo simplemente le doy instrucciones y le sirvo de ayudante también. Ahora sí estoy entendiendo porque tú te desapareces y no me dices que trabajas ni nada. Oye, Valeria. Ya me calmaste un poquito las aguas. Pero que te tengo una sorpresa. Tú no sabes, Valeria, que yo le conté a mi padre de que yo me casé contigo y de que ya eso pasó de noviazgo. Y mi padre aceptó todo. O sea, yo me quedé impresionada porque mi padre dijo que ni te conocía. O sea, mi padre, yo le hablé de ti y me dijo de que quién era Valeria. Así no sé loco. Porque yo sé que así no sé loco que estaba. ¿Qué yo te dije a ti? Yo te dije que él iba a volver, que eso era cuestión de días. ¿No te lo dije? Sí. Entonces. Y yo también te lo dije que eso es raro que mi padre pase de tres días sin ir a mi casa. Porque es que la angustia de no verme lo desespera. Y mira, que lo más extraño, que yo estuve hablando con él. Y se fue así y me dejó la palabra en la boca. Eso nunca lo hubiera hecho porque cuando él se vacíe, porque está enojado conmigo, pero yo lo vi muy feliz y a él lo vi normal. Como que no sé. Que él tiene que adaptarse y ya se adaptó. Ay, Dios mío. Va él. ¿Para dónde tú piensas ir ahora? ¿Tú no pensabas ir para la casa? Vámonos. Diana, ¿cuándo es que tú vas alquilar uno de esos? Porque yo vas alquilar uno de esos, yo tengo el caso. Loca, yo nunca te he visto novio a ti, a tus habladorías que tú tienes. Bueno, ya yo te dije a ti que yo tengo un marido, que me estás trabajando toda la noche. Y tú querías que yo me casara con el asqueroso de Daniel. Bueno, algo y algo. Ajá. Más lo que tú, que tú estuvieras sola, con él tú estás bien. No, ese hombre es muy vago. ¿Y qué es lo que hay, Valeria? Ella no está ahí, yo no sé dónde está, yo fui a buscarla y yo no la conseguí. ¿Tú la viste? Yo no he visto a esa mujer loca, yo quiero coger payón, que sea, a veces hay un chín de arroz. Oiga, ahora el arroz que te va a guardar el trompón que te va a dar a él cuando tú vayas a pasar a casa. ¿Cómo que? ¿Y Valeria me tiene que dar un trompón a mí? Si yo le he hecho algo a ese hombre. Yo fui hace rato y ella dijo que ya no había cocinado. Mira, hablando esto, yo me topé con Benito. ¿Verdad? ¿Y qué te dijo ese viejo? Tú no oyes lo que me sale de ese hombre a mí, que me dice a mí de qué. Oh, Martín, me saludó, tú sabes, yo lo saludé a él. Le preguntó a Benito, pero ahora usted está bien. Valeria metió a Bael a vivir ahí y ya se casó y solo una de mía. ¿Y tú sabes lo que me dijo ese hombre? Que quién es Bael. ¿Cómo así? Así mismo, que quién es Bael. Oiga, eso me estaba diciendo ella, amiga, que él le dijo que quién era Bael. Y yo solo dije a Daniel que eso me parece extraño. Y Daniel dice que a lo mejor Benito estaba cherchando. Oiga. ¿Qué tú le dijiste a Daniel? Loca, ¿tú te estás yendo adelante? ¿Ves? Eso es lo que me quilla de ti. Bueno, tenemos que informarnos todo lo que esté pasando en el barrio. Mira, y hablando de esto, el Daniel te está sacando el cuerpo con el hombrecito ese chiquitico que anda con él para abajo ahora. Yo me paré ahorita a hablar con ellos ahí y tenían como un canchanchan medio raro. Me dijeron, Martín, ¿tú me pones un permiso? Yo no sé qué es lo que tienen ellos dos. Para mí si es búsqueda que tienen, se va a calentar conmigo. Yo te estoy diciendo porque se están buscando esos cuartos y no te están dando a ti, pero yo lo vi. Suéltame con Daniel que ahora el tema Benito estábamos hablando y yo le digo Benito, pero ¿qué es lo que está pasando? Que Valeria ahora metió a bailar y me dice que él no sabe que quién es Bailar. Ay, santo. Que dice que él quiere conocer el futuro novio de su hija, futuro esposo. ¿No será que ese viejo está perdiendo la memoria? Yo le dije que si está quedando loco, qué peor. Ay, padre, hermano. Yo tengo que verlo. Ay, yo también, tú sabes, va a ver. Yo no sé, yo no sé, pero yo te voy a ser sincero, ese viejo yo no sé dónde está metido. Pero mira, mira la Valeria, ¿a dónde viene ahí con María? ¡Uespa! ¡Ni saludan! ¡Uespa! A la inquieta que ahorita yo voy a su casa y le digo de todo, de esa asquerosa que va con ella. Loca, te va a buscar un problema con ese hombre. Suerte ese hombre en banda. ¿Qué problema, me voy a buscar yo? Este es palo, voy yo para allá y le caigo a palo ese hombre. Ahora, ¿qué tú vas a buscar para la casa de ella? Porque me da la gana de ir. Ay, te da la gana, pero estamos bien aquí hablando. Dime. Date tranquila ahí. ¿Qué tú vas a buscar para allá? Te han dado comida a ti ahí. Una virtualinda, loco. Yo tiro un saco de arroz ahí. Pero tú tienes que ir a Tantiago, ¿sabes si por lo menos te dan un plato conmigo? ¿Estamos ahí? Además, vamos para allá. Ven, va. ¡Valeria! ¡La Valeria! ¡Valeria! Ve, eso que tiene que estar con Bael allá adentro. ¡Ve, tiene que salir! ¡Ve, Lari! ¡Ve! ¡Ven acá! Te lo dije, ve, te vamos con un problema. Ella te quería que te dieran comida también. Y ahora, ¿qué es lo que quieres? Pero que yo estaba ocupada, ocupada. Me estaban quitando el pintalabio. Me estaban desmaquillando. ¿Qué? ¿Qué es lo que te pasa? Tú tienes una puttería muy grande. ¿Esto que ya dices? Es la verdad. Es la verdad. Ay, no te intrometa que tú siempre tienes que estar metiendo otro que no te incumbre. Mira, el Martín quería venir para acá y que saludarte. ¿Qué? Déjenme disfrutar mi luna de miel. Ven y no. Yo estaba a punto de hacer un chichí. ¿Me vas a dejar hablar? ¿Me vas a dejar hablar? Un chichí. Ay, santo. ¿Quién era que me dijo a Invao por de Valeria? Tú. Usted y yo. Otra. Qué chichí de que tú estás hablando. Ahora íbamos a hacer, va, Elidio. ¿Hay comida? Sí, un arroz que vas a cocinar. ¿Tú quieres? Si es de Valeria bien, yo me lo como. Ah, no, pues no hay. Era para ver si tú no querías. Igual que Diana, que Diana no se quiere beber ni el café. La que esté envenenada en el lambón. Porque tú te vas a comer ese arroz de ese asqueroso que hizo ese arroz que sea. Tú te le echó algo. Te lo estoy diciendo. Te vas a buscar un problema con ese hombre. Dale, van de ese hombre. Más de lo que me he buscado. ¿Y qué es lo que ella tiene con él? ¿Y tú qué es lo que te pasa a ti? Que te vimos pasar por allá y ni siquiera nos viste ni nos saludaste ni nada. Nada más te faltó. Mira, acabate de cargar, ponerte ahí, llévate así. Ya yo veo que ustedes están soñando. La corona. Oye, que tranquila, que tenemos el gobierno que habla serio. ¿Por qué hay? Yo no te habíamos que pasate por allá. ¡Estáte tranquila! Yo no había a nadie, no lo había a ustedes. ¿De dónde eran los que estaban? Oye, ¿qué es donde es que estábamos? En el apartamento, parado. Yo ni para allá. Está bien fogosa. Fogosa, no hay que bajarle la chispa. Sí, porque tengo calor. Estáte tranquila, mujer. ¿Cómo que hay que hablar contigo? Cháete algo, si tiene calor. Vale, me voy a bañar. Papá, Dios. Papá, Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta mujer? Baja y llévate la menos a mí, claro está. Sí, hablamos. Está tranquila, oye. Lo que vamos a hablar serio. Mira. Te lo hablen. Espera, espérate, déjame yo decir. Él me dijo que vio a tu papá y que tu papá le dijo que él no conocía a él. Así no sé, loco. Yo te dije a ti ahorita no te lo dije. Dile, dile. Oye, a tu papá lo vi allá, crack, que lo fui y lo saludé. Sí, así no sé, loco está, papá. Está, crack, ya. Pero a ti no te importa lo que le pasa a tu papá, que ahora está puro en la nube con el bañete. Pero que papi lo que está haciendo es ser loco. Diana, yo te dije a ti que papi aceptó mi matrimonio. ¿Mujer? Ustedes tienen que aceptarlo también. O tú no lo aceptas, Martín. Tú imaginas que tú lo aceptabas. Yo le he dicho que no, pero estate tranquilo. Espérate que te va a decir. Que lo de tu papá es serio. Ya habla, Martín, que me tengo. Tu papá lo vi y lo saludé. Papá, Dios mío, oye, escúchame, te va ahora. Va a decir que esté tranquilo, que se le baje fuego ahora mismo. Sí, sí, ya me voy a aguantar. A él, lo vi y estaba hablando con él. Le dije, Benito, vi que Bael se metió ya a la casa. ¿Usted aceptó la relación? Él me dijo que no. Que sí. Él me dijo que no conoce a Bael. ¿Cómo que no conoce a Bael? Él me dijo que no conoce a Bael. ¿Tú sabes lo que yo le dije a Bael? Es el relajo de ustedes. Bueno, me vas a hablar. Le dije, Benito, pero usted sabe que usted tuvo un pertenso con Bael. Y él me dijo a mí que no conoce a Bael, que no conoce nada de él. Mira. Loca. ¿Tú te tienes que preocupar? ¿Tú sabes si tu papá está perdiendo la memoria? ¿Quién dijo? ¿Qué papá lo que se está haciendo loco? Ve, ve que te lo dije. ¿Qué papá dijo que me iba a despedirar si yo me casaba con Bael? ¿Y estamos hablando de herencia? Lo de tu papá está delicado ahora mismo. ¿Por qué hacer todo lo nuestro? Estoy diciendo que de que se metió a ver con ese hombre ya también está loca. Oye, loca, yo te voy a decir algo. Va a perder la confianza mía. Sí, porque mira Benito como está ahora mismo quedando. Yo voy a averiguar algo de papi. Después ahorita. Con ellos pues. ¿Y por qué ahorita? ¿Y tú no le vas a hacer? Dejen ese viejo tranquilo. ¿Y tú no le vas a hacer? ¿A quién le vas a decir? No a ellos y a otros. Uy, eso es el hijo mío. ¿No te vas a hacer? Ya te quiso la cena. El hijo de arroz fue en balde. ¿Busca el saco de arroz de ambros? No, mi amor. Yo te voy a sacar un chiste para que tú me hagas igual que me fregaste lo cadero así. Yo te voy a sacar un chiste. Yo te voy a sacar un chiste. Porque yo lo vi ahorita a Paraguay. ¿A quién? Y estoy que ya con él, con el otro lambón. A Daniel. Sí, porque ando sacando el cuerpo con un chiquito. ¿Come menos? Sí. Ah, no, pero Daniel y M no parecen parejas ya. Ah, no, sí. Deja que esa gente sea un feliz. Deja que yo vea el Daniel que se lo voy a decir. Y cásate con eso que tú te la pasas ahora por tu padre ese día que él la ha o malo. Ve, ella está como celosa. Yo sabía que a Diana le gustaba a Daniel. Oye. Por eso que ella no se ha buscado un marido. Y Daniel fue el que se buscó el marido. Y Daniel dice que yo estoy enamorada de ti. Y de Bael. Porque yo no lo entiendo a usted ahora. Y yo no lo entiendo a ella. ¿Y yo de quién? Mira, busca el saco de arroz y llávamelo para la casa. No, yo te voy a dar. Oye, ve Martín. Espérate, que tú no has hablado bien, si lo vamos a tener tú y ahora. Yo no te puedo buscar ese saco de arroz. Porque Bael lo tiene encondido. Además, yo te voy a sacar tu cena. Tú sabes que yo te saco tu cenita ahí, aparte. Te dejo los trates ahí para que no lo friegue con la cena. ¿Tú crees que lo de tu papá yo lo estoy cogiendo a chelcha? Yo no lo estoy cogiendo a chelcha. Eso me tiene a mí sorprendido. Que Benito no se recuerde de nada de lo de Bael. Eso es a ti. Que él te dice eso. Pues yo te he hablado con él ahorita. Y él me dijo que sí, que está bien que él acepta lo de nosotros. Es lo que se hizo el loco y yo. Me preguntó que quién era ese. Que quién es Bael. Pero después ya de ahí para ir a hacer todo, dijo que está bien. Que si yo soy feliz, él es feliz. Y que se alegra que yo me haya casado con Bael. Oye. Mira. Yo sé que Bael te está esperando. Sí. Así que hablamos. Pero. Bye, Bael. ¿Qué? Vete, vete. Gracias. Te hablamos después. Papá Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta mujer ahora mismo? Dime, explícame. Déjame irme. Oye, Bael, mi amor. Bael. Y esa sangre. Dime, la sangre. Gracias. Dime. Dime, la sangre. Dime. Dime, la sangre. 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 Dime, la sangre.